Solo, solo, oíste ¿Dónde? Estoy al lado izquierdo del tanque Tengo el respan de ellos cerquita Escucho, lo escucho, lo escucho ¿Escuchas el tanque o no? Si A ver si me puedo montar aquí Mira, salió ahí la notificación de R.O. Y que, no, che, vamos a estar en grado Ahí estoy al lado de él Lo malo es que esta vaina hay que afincarla, huevón Ponlo, coño de tu madre Ok Pero no le hace nada, coño No le hace nada Le pegué tres pepaso Ay, mira Lo destruí, bueno Creo que lo destruí yo, pues ¿Quién más tiene antitanque? No puede ser que... Le pegué tres pepaso Puede ser que le hayan puesto una mina también Toma pues Toma pues Pistolita, no jodas Ay Me hirió mortalmente, huevón Mierda, están aquí, menor Granada para esa mierda ¡Chaisa culada! Están ahí abajo, oíste, coño El tanque, eléctrico Coño, pero si lo acababa de destruir No lo volví a salir Chamo, esto es un cuento entonces de nunca acabar, huevón Vamos a tener que quedar en ese escudo ¿Pero lo más te lo destruiste? Claro, marico, le pegué tres tiros Dale, go, dale Otro, otro, otro Hay más, hay más, me quedé sin bala Métale, métale No tengo balas, sí, moza ¿Dónde estás, por? En el edificio donde te mataron a ti No me han matado Hace rato, marico Ah, pero estoy aquí, pero... ¿Dónde está el tipo, pues? Ya, ya, go, lo mató Están abajo Claro, si estamos aislados aquí Viene, viene, go, en la puerta, en la puerta, ahí Coño, mala mía Marico Le pegué a go, marico Pero, si te hace, si te hace sentir un poquito mejor mate al tipo, go Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje que me tiene jugando así chamo es que no tengo café amor puede un poquitico de café cuanta 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 menor espérate espérate no espérate para salir ya 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 salí ya salí que abajo hay uno colmo de la mamá espérate espérate para aparecer trece segundos marico aguanta quédate rinconado ahí cinco cuatro tres dos uno uno salí salí ah mira hay alemanes afuera afuera de la casa en trompa pues en trompa está limpio tenemos aquí afuera aquí afuera mandé uno afuera no pero hay uno que se nos fue se fue para la izquierda para la casa destruida queda para la calle un calo no no mantenga ahí mantenga ahí ya va hay artillería no 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 quédate quieto quédate tranquilo ahí parece que está despejado yo creo mamá huevo mamá huevo está ahí en la puerta entró desgraciado me mandó para atrás chamo me mandó para atrás chamo dame un segundo pero este está más que ganado coño amigo mira madre son roso gos mataste aliado coño madre no no si hubiese matado más gente si no hubiese agarrado al puto de ese antitanque esa vaina me quito como 20 minutos de juego adiós